Muy bien, muy bien, es Polón Calcaño. Vamos a hacerlo así rapidito. Tenemos una telita aquí que se llama fascia. Todo eso es una telita que se inserta más o menos en esta zona de aquí y en esta zona de acá. Pues hagan de cuenta que aquí donde se inserta parte de la telita se hace un pequeño huesito. O lo que es lo mismo, se calcifica. Y ese huesito que está ahí te empieza a molestar cuando le metes carga, cuando pisas, porque estás picando de adentro hacia afuera. Y duele, pero bueno, vamos a trabajarlo. A intentar bajar ese problema. Vete consiguiendo una pluma porque la vamos a utilizar. Intentaremos hacerlo simple. Dijimos que aquí estaba el piquito. Ojo, para saber dónde está el piquito, es decir, el espolón, te debieron haber sacado estudios. Porque solamente en una radiografía se te puede decir si tienes y en dónde está y qué tan grande está el espolón. Esto es bien importante porque hay pacientes que llegan y me dicen, Fabian, tengo un espolón que me duele mucho. Le mandas a sacar estudios y resulta que no era espolón, sino un dolor referido. Pero no era espolón. Pero digamos que ya sabes que tienes un espolón y aquí está. El espolón duele cuando haces esto. Lo cual no lo vamos a hacer con la pluma. Lo que vamos a hacer con la pluma es, digamos, rodear la zona donde tienes ese huesito. Y toda esa zona vas a empezar como a estirarla, como a empujarla. Para que lo entiendas un poco mejor, es como si el espolón lo tuvieras. Aquí te lo muestro, mira. Como si lo tuvieras aquí el piquito. Quiero que estires toda esta zona que está alrededor. En realidad te pido que lo hagas con una pluma porque aunque lo puedes hacer con los dedos, resulta que la pluma es un poco más exacta, un poco más potente si no tienes práctica con los dedos. Entonces, aplastas así, así, alrededor de todo lo que vendría siendo el espolón. Si, por ejemplo, tocas aquí y te duele, buscas la forma de tratar esta zona, pero de así hacia acá, de abajo hacia arriba. Igual y si quieres utilizar los dedos, vamos a utilizar los dedos así. Puedes hacer esto, hacer esto un ratito. Ojo, esto no tiene que doler. Igual te puede molestar un poco, pero hasta ahí. Ya que le das aquí algunas 5 vueltas, 7 vueltas. Ahora sí, ya lo que seguiría, que es importante, es estirar toda la fascia. Todo esto. Que para no repetir toda la explicación, te voy a poner aquí arriba el video donde te muestro cómo tratarte un problema o un dolor del talón. O puedes ir al canal y ahí encontrar ese video. Antes de continuar ya con lo último, gracias por haberte suscrito al canal y bueno, de una vez, vamos. Así rapidito, la razón por la que te sale un espolón no es muy clara todavía. Lo que sí se sabe es que tienes que controlar bien tu peso, comer lo mejor posible, bajarle a las sales sobre todo. Evitar el calzado inadecuado, por ejemplo, los que tienen mucho talón o los que tienen nada así, planos, planos, ahí zapatos así. Evitar actividades en las que estás, estás, estás duro y dale pegándole ahí. Ya me iba a despedir, pero ¿sabes qué? Te voy a dejar una opción número dos que ahorita me acabo de acordar. Intenta la crioterapia. ¿Qué es esto? Así bien fácil colocarte 15 minutos de algo frío ahí donde tienes el espolón tres veces al día. Y ahí después de eso, vamos a ver qué tanto mejoras. ¡Gracias!